En serio que me siento medio raro ahorita después de que tome eso ya remolí pero acá estamos el galito los bendiga mucho ya remolsa casa es el galito no 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 hay que ver la masa tengo que trabajar con mdf salud esta mas dulce que eso? es piña minte ¿Ajujan las piñas? A ver mujeres, a ver ¿Chop? No, no, ¿Chop? ¿Si? Si, 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 si ¿Chop? Ah, usted venga ¿Qué es lo que ve? Bueno, darle alcahuete a ver Ya compadre el que tiene la ganta bro ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? Es de todo mi compadre acá ¿Ustedes vienen de los tíos? Sí Ese hermano de la mamá De la mamá, compadre unas palabras ¿Qué es lo que ve? Oigan, tiene todo aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ve? No, 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 no Nada más estoy viendo ¿Es un perfume? ¿Es un perfume? Ah, no, es un perfume ¿Qué es? Es nuevo, viene bien fresa No, 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 no Es de todo maravilloso ¿Qué es esto? No, 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 no Perdón, es que mire mi compadre Bueno, ahora está no cierto Oigan, esto es perfume, ¿sí sabía? Parece perfume ¿Tiene de todo? No, 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 no No, que maldara el compadre No, mire Y acá tienes de esta Miren, miren ¿Qué es esto compadre? Es hipnótico ¿Para mujeres? ¿O es para todos? ¡Ay, gracias! No manches, que amable ¡Mire! ¡Mire! ¡Mira! 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 ¿Qué vas a hacer burrachero? ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué barba! ¡De lo que nos perdimos! De lo que nos perdimos el día de los aniversarios ¡Mira! ¿Qué vas a querer? ¡Mira! 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 O sea ¡Que trabajan en un bar! son dueños de un barro miren Don Julio 70 miren tienen de todo compadre y este que es? este es el escenario miren vamos a enseñarlo tienen de todo miren y este como se habla para enseñar a la camara va para que se vea miren ya me siento borracho con lo que me tomo en esta que barbaro miren cual me va a gustar? tienen artilleria pesada miren y esto que es compadre? Don Julio rosa no es que no vamos a pura calidad miren que va a querer? miren que va a querer? venganse a la fiesta no vamos a ir compadre miren no ya con el trenito que tuve con el hombre hay que barbaro miren no oiga pues traen artilleria pesada pues ahora si miren esto es el tio es el tio y es el papa imagínese como se van a jugar a la fiesta por eso siempre aquí la vez pasada con el señor canuto también se puso bien bueno aquí pues ahora si que son familia aquí para que no quiera saber mi video miren miren piña no sabia que existia esta compadre piña de bucana miren? lo sabes? me va a poner borracho tengo que ir a trabajar compadre lo sabes? desde Naola a la fiesta de Anthony tres añitos aqui esta el papa que no entiende español pero no puede hablarlo venganse venganse para aca a divertir venganse a divertir y si se vienen bastantes de repente y hacemos la viva de la mata todos que tomen chota esta bueno Diosito lo bendiga mucho no me comprensame adios no porque ya no se van a montar que barbaro si no le toco ir en diciembre diganle que se pongan un avión de café porque con todo eso no hombre asi como lo ve estan con esas botellas y se paran asi como lo ve esos niños chiquitos asi como lo ve y estan tomando y tomando y dicen bueno tranquilos con música no manches eso ya no es ni la mitad de lo que trajeron que es esto? tienen tres dias con dos ese perfume todo esto esta bien rico todo esto ya salio todo esto no si este es suyo entonces si no hombre no no es que tienen aqui una artilleria pesada nunca había visto en mi vida tanto alcohol tanto es un tan exagerado pero esta bien rico dijo ella ah bien rico la mamá la idea es que se diviertan en familia que tomen con medida y la gente que viene viene a divertirse no llegan a pelear porque la fiesta el baile viene siendo si se fijan la fiesta la familia viene siendo como 35 personas llegan mas de 200 personas y es para ustedes la fiesta para que se diviertan tambien ustedes vengan a divertirse sanamente en serio que me siento medio raro ahorita después de que tome eso ya remonti pero aca estamos el galito lo que diga mucho ya remonti a casa